Bueno, esto se remonta a las obras que en el año 2010 realizó el Gobierno en el Cerro del Molinete. Sobre esas obras el Partido Político Movimiento Ciudadano presentó una denuncia en el juzgado acusándonos de un delito contra el patrimonio histórico. El juzgado procedió al archivo de esa causa una vez tramitada toda la investigación donde el juzgado decía que no se había cometido, por supuesto, ningún delito por parte del Ayuntamiento y que la actuación del Ayuntamiento había sido ajustada a la legalidad vigente. Estos señores de Movimiento Ciudadano solicitaron, recurrieron ese auto de archivo ante la Audiencia Provincial, que ha ratificado la decisión del juzgado de instrucción número 5 por la que se archivaba, puesto que no se advierte la presencia de la comisión de ningún delito por parte del Ayuntamiento ni de sus responsables políticos o técnicos. Una vez más, los juzgados vuelven a dar la razón al Ayuntamiento de Cartagena, vuelve a demostrar que desde este Ayuntamiento actuamos siempre con la máxima diligencia y la máxima legalidad y un poco eso es lo que viene a manifestar este auto firme de la Audiencia Provincial en el que desestiman por completo la alegación hecha por Movimiento Ciudadano. Gracias por ver el video.